Mi mano me llora y lágrimita, que me siento una copita, que me acaba con el alma. Tan rato me pone una carita, que me siento de barrio, que me pecho para calma. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. No quiero que me llores, que me digas, papacito de mi alma, eres mi vida. Tú sabes que este hijo está rayado, ya de oírlo tengo ganas, todo es mentira. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. Tú siempre me estás viendo, puentecito. Me estás llorando la niñita, ya me tienes confundido. No piense que ya trago mi negrita, ese puerto no me manda, ni me turba los sentidos. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. Oye, yo me siento un tempa y yo creo que me voy a matar. No me llores, no me llores más. Ay, no me llores más. No me llores, no me llores más. No me llores más. Con esa cara que tú pones mi latita, yo creo que me va a matar. Y no me llores la timita. Ay, nada más. Ay, nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!